El Forjador Jalisco Muchas gracias Elia Gracias igualmente Te habla Juan, soy Juan Román De este medio El Forjador Jalisco Muchas gracias por atender esta llamada y esta entrevista Para que nos cuentes Cómo es que ha dado inicio Esta iniciativa de saneamiento de río Yo creo que es bien sabido que en Lerma Tenemos también una problemática grave Con cuestión de la contaminación Del río Lerma Y bueno pues es una característica Que se pinta realmente A todo lo largo del río Desde que nace hasta que desemboque Aquí en Almoloya del río Que es en donde nace el río Lerma Hay varias Presas que se dedican Al lavado de la mezquilla Tuvimos oportunidad de ver la cantidad de pintura Que se desecha por parte de estas empresas Al vaso Al primer vaso donde nace el río Lerma Se está mandando toda esta pintura para allá Y por eso es que el río Lerma Desde que nace ya está aniquilado Entonces tuvimos la oportunidad de conseguir Cuatro muestras del proceso de lavado De esta empresa Y se logró eliminar el color Y bueno pues algunas otras cosas Que se tuvieron que agregar Pero pues se tuvieron varios beneficios Uno de ellos fue que Se pudo reciclar el agua Para volverla a ocupar en el lavado De la mezquilla en varias ocasiones Y además bueno pues ya lo que se va Al derrenaje Pues ya no lleva color Que este es otro de los factores también Que perjudican La calidad del agua Porque no permite La penetración de los rayos solares Y ellos también pues son muy importantes En la cuestión de la purificación del agua Y bueno pues la otra es Trabajar en esa parte ¿no? De crear filtros Si las empresas así lo permiten Para ayudarles a limpiar el agua Que ellos están mandando a las plantas tratadoras Algunos y otros pues que a lo mejor Están haciéndolo por medio de zanjas O cosas así Esta otra parte también es muy importante Es la cuestión de las industrias Las industrias que están Que no son reguladas De corrupción con los gobiernos Eso también es una Es una cuestión bastante compleja Tóxica Ahora que se ha puesto de moda esa palabra ¿Cómo ustedes configuran esa parte Dentro del proyecto? Lo que tendrían que hacer las industrias A nivel de los estados Donde está recurriendo esta iniciativa Ajá pues mira como te decía Desde que no queremos meternos En cuestiones políticas Pues tampoco queremos meternos Estar golpeando a las imprensas Ni al gobierno Cuando la ciudadanía se une En estos casos Y como lo estamos pensando nosotros Pues tiene que ser De manera amigable ¿No? De manera de hacer Que los gobiernos Que los gobiernos hagan conciencia Como tú dijiste Y que vean que Pues la ciudadanía ya sabe Cómo está la situación Porque también la consecuencia A lo mejor ustedes allá en el santo Sí ya tienen información De lo que está pasando Pero por esta zona Pero por esta zona Mucha gente Y me incluyo yo Antes de saber que podía existir La filtración de los metales E incluso de heces fecales A los matos acuíferos No lo contemplaba Yo pensaba que el río Lerma Corría así Se iba y ya Pero cuando A las doctoras Sí que me empezaron a decir Que se estaba filtrando Y que teníamos En nuestros pozos Es fecales Metales Y todo eso Está muy grave ¿No? Entonces Es esta parte De la ignorancia Que yo tenía Sigue existiendo En mucha gente Entonces Pues Empezamos a despertar Empezamos a informar A decirle a la gente Lo que está presentando Ponemos como ejemplo Lo que ustedes Están viviendo por allá Y que estamos viviendo aquí Pero aquí tampoco se dice Esa es otra de las cosas La gente cree Que se muere de cáncer Porque lo heredó O porque lo comió Los embutillos Cosas de esas Sí Y jamás Jamás Se pudieron imaginar ¿No? Entonces Y bueno Igual Con las empresas También nosotros Vamos a apelar A que sea Por humanidad Por conciencia Por amor al planeta Por responsabilidad ¿No? Y ofreciéndoles A lo mejor Que una parte De los gastos Que ellos pudieran tener Se les pueda deducir De impuestos O que dijimos Pues dar a conocer El nombre de su empresa Para que se ostente Como empresas Ecológicas Con el medio ambiente O con la humanidad Cosas de esas 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 Mucha gente Depende de eso Yo lo estuve viendo Por allá también Que cuando llegaron Las No sé Creo que fueron Textileras Que les ofrecieron Trabajo Y la misma gente Después ya no quería Que se fueran Porque se iban a quedar Sin trabajo Y no Y no Calcularon el daño Que se estaba haciendo A sus vidas Pues también lo considero Por acá Entonces yo creo que Lo podemos hacer todos ¿No? Si nosotros Tenemos ya el conocimiento Y la fórmula Para crear Filtros Pues yo creo que ellos También les puede Dejar a lo mejor De ganar un poquito De dinero Pero Pero la contribución Con el ambiente Y con la humanidad Yo creo que es Pues debe Debe ser también Para ellos Algo motivador Y algo que les Pues que les deje La conciencia tranquila ¿No? Les deje la conciencia Tranquila ¿No? Y bueno Pues nosotros Empezamos con la idea De sanear el río Por Después la cuestión La estética Los olores Y eso Lo que podemos ver Desde hace muchos años Yo tenía esa iniciativa Andábamos Tocando puertas Y viendo con Criendo que el gobierno Te lo iba a solucionar Y bueno Pues te pasaron Muchos años Y bueno Pues te pasaron Muchos años Y bueno Pues te pasaron La oportunidad de conocer a las doctoras Y Yvonne Linares Y la doctora Verónica Martínez Ellas son Científicas Investigadoras Del IDCA Que es el Instituto Interamericano De Tecnologías Y Ciencias Del Agua Y este instituto Pertenece a la Universidad Autónoma Del Estado De México Y bueno Pues te vi Que estaban también Ocupándose En el saneamiento De pozos Y funcionó Y entonces Pues yo le dije Que si sería posible Que esto se pudiera Trasladar al río Y me dijeron Que sí Entonces Pues empezamos A darle forma Al proyecto Pero Pues ya después En las pláticas Comentando que Pues aquí en Nerma También había Muchos enfermos De insuficiencia renal De cáncer De leucemia Incluso se presentaban Algunos niños Con Un síndrome Que se llama El niño azul Que Los niños Se ponen moraditos Los niños recién nacidos Porque Tienen un exceso De plomo en la sangre Y finalmente mueren ¿No? Por asfixia Entonces Pues las doctoras Comentaron Y dijeron que Yo creo que era más importante Empezar a salvar vidas Porque Pues El problema Nos iba a llevar Algunos años ¿No? Entonces Como sucedía Pues ya se habían Filtrado metales Pesados Y otros Además de Eses fecales Y todo eso Que ya sabemos Que tiene El frío Ya se habían filtrado A los mantos acuíferos Y pues Estábamos Recibiendo En el agua Que recibíamos En las casas Entonces Pues dice Que yo creo que Es más importante Ahorita empezar A Pues a curar gente Y a evitar Que más gente Esté enferme Y nos enfocamos A la Acción De Proteger De realizar Barreras protectoras En los pozos A base De castigo De huevo Calidra Y óxido De Calidra Entonces Pues para esto Parece lo más fácil Pero era lo más complicado Juntar el cascaro ¿No? Entonces Hicimos la convocatoria Para que la comunidad Empezara a participar En esta acción Gracias a Dios Tuvimos muy buena respuesta Y Bueno Pues entonces Igual Pendimos Que se nos apoyara Con donaciones Para comprar La Calidra Afortunadamente Por ahí Una diputada Nos hizo la donación De una tonelada De óxido De inestesio Y pues De esta manera Pudimos empezar A En los primeros pozos Ahorita ya llevamos Siete pozos Con tejidos Estamos por Aceros Dos El proyecto Pues nace aquí En el Armato México Yo aquí nací Y aquí he vivido Y pues Ahora se ha estado Extendiendo ¿No? Afortunadamente Pues también Alumnos del Tecnológico De Monterrey Nos hicieron favor De apoyar En la recolección Y bueno Pues esto llegó Hasta ustedes En Jalisco Estamos ya también Con pláticas Con Guanajuato Con Salamanca Con Michoacán Y hasta Monterrey Fíjate Igual ya quieren Y poner en Monterrey Entonces la verdad Es que sí Se ha Se ha Se ha aceptado Bastante Lo que podemos Nosotros ahorita Ofrecer Pues es los resultados Que tenemos En cuanto a la protección De las barreras En los pozos Porque como te decía Pues ya tenemos Siete pozos tratados En algunos de ellos No nos ha sido posible Dar seguimiento Porque bueno Pues estos pozos Pertenecen a la Al municipio Bueno el municipio Es que nos administra Y no No hubo mucha apertura Al principio Y ahorita Pues yo creo que ya Están viniendo los resultados Y además La demanda De la ciudadanía Por eso es que tenemos En puerta dos La protección De los pozos Aquí mismo En el municipio Y totalmente Con el apoyo Del presidente Municipal De aquí Pero bueno Pues ya hubo Oportunidad De seguimiento Porque nosotros Hacemos un Muestreo Al inicio De la colocación De la barrera Y por estas barreras Se tienen que colocar En esta temporada De lluvias Porque el agua Es la que hace El segundo trabajo Que es el de Disolver los materiales Que se colocan En la barrera Y de esta manera Se precipiten Y se haga Pues esa barrera Protector alrededor Del pozo Para filtrar Principalmente Metales pesados Y en estos Dos pozos Que se ha podido Dar el seguimiento Pues si tenemos La segunda muestra Que se toma Después de la temporada De lluvias Y es a donde Se hace la comparativa Con la Con la primera muestra Que es en la que Las condiciones En las que se encuentra El agua De ese pozo Y en la segunda Pues ver Si está funcionando La barrera Nosotros ocupamos Más o menos En promedio Esto depende mucho De la contaminación Que se encuentra En el En la superficie Que rodea el pozo En promedio Una tonelada De cascarón Una tonelada De calidra Y una tonelada De óxido De magnesio Y ahí es a donde Se depositan Estos tres materiales Se tapa otra vez Y se espera Que llegue la lluvia Y entonces Es como empieza A trabajar La barrera Nosotros Estamos enfocados Obviamente El objetivo Es el Río Lerma Pero como te decía Pues tenemos que Proteger a la gente Primero Y bueno Pues también Las doctoras Han Implementado El uso De un Alcalinizante Para que podamos Empezar a eliminar Los detalles pesados Que tenemos En el cuerpo Nosotros ya tenemos Dos años Tomándolo Ellas lo elaboran En 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 su laboratorio Y bueno Pues estamos haciéndolo Llegar a la gente Este alcalinizante Pues cuenta también Con Con el mismo principio ¿No? El El calcio El magnesio Y un Antioxidante Para ayudar al organismo A eliminar Las partículas De calcio Y que no se Alojen En los Y ocasionen Los cálculos Régales Y bueno Pues también Se aconseja Que la gente Use en sus casas Calentadores solares Que tengan Barras de magnesio Y el más importante Que yo considero Aparte Bueno El segundo más importante Es el de Una colocación De filtros En las entradas De las casas Del mismo filtro Que traen Los Los pinacos Del agua Nada más Se le adiciona El calcio Y el magnesio Para que retengan Los metales Y de esta manera Sentimos como que Es la forma Más inmediata De ayudar A la gente Para que no Este recibiendo Esta parte De los De los contaminantes En sus casas Esta es la otra Esa es la otra parte Donde nos ayuda El alcalinizante Y por otro lado Pues los que vivimos En zonas industriales Pues importantes Pues también Estamos respirando Estos mismos metales Porque pues existen En el aire ¿No? Son emitidos Por las empresas Entonces Pues los estamos Respirando Y por eso Es que consideramos Que es necesario Que alcalinizemos El cuerpo Y además De utilizar Otras comidas ¿No? Como el cilantro Por ejemplo Que es también Alcalinizante Consumir alimentos Que sean alcalinizantes Igual Y bueno Pues eso es A un modo Lo que nosotros Estamos haciendo Ahorita Y pues Como te decía Nos ha sido Bendecido el proyecto Porque se está Replicando ya En varios lugares Y está dando Muy buenos resultados Ahora regresando A la cuestión De saneamiento Del río Lerma Por ejemplo Ahorita ya Las doctoras Están Haciendo Un estudio Y ya estamos Empezando A trabajar En esa parte Y se ha Se está Ahorita Ya de hecho Se está colocando Ya cascarón de huevo En las plantas Tratadoras Este va a ser Un paso Muy importante Porque pues La mayoría De las plantas Tratadoras Nosotros sabemos Que no cumplen Su función Al 100% ¿No? Algunas Estapan Otras Trabajan En un tanto Por ciento Nada más Otras No tienen Los recursos Tampoco Para tener Todos los reactivos Que se requieren Y la verdad Es que sí Se puede Implementar También Tiene el uso De filtros En las tratadoras Para eliminar Los metales Y posteriormente Pues nosotros También estamos Soñando Con que los empresarios Quieran participar En esto Y yo creo Que va a ser posible Porque sí hay Ya conciencia De la mayoría De la gente Que vive en este planeta ¿No? De hacer De su parte Y pues también Y la que sigue También es Y también Importante Es la de Pues crear filtros También para Que los gobiernos Empiecen a usarlos En En los drenajes Que están mandando De las aguas Residuales Urbanas El de Acerca de De este Alcalinizante Al que hiciste Referencia al principio ¿Cómo es que lo están Elaborando? ¿Lo están Distribuyendo de manera Como sin ningún Costo? ¿O cómo es? No, sí, sí Se tiene que cobrar Porque pues No tenemos Ahorita nosotros Somos un colectivo Y no tenemos Ningún apoyo Externo Ajá El proyecto Por lo menos Aquí en la zona Metropolitana Ha tenido Una respuesta Impresionante Recibimos Constantemente Preguntas Sobre ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para Para ayudar? Parece increíble Que algo tan sencillo Que sea un elemento Por el cual Se pueda resolver Una problemática Tan grave Y Constantemente Preguntan ¿En qué van? ¿Qué hacen? Están a la espera De De saber ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿En qué parte están Del proyecto? Mira, pues Realmente Sí A nosotros Nos favore Sorpresa La respuesta Que dieron En Guadalajara Porque Inicialmente La intención No era Empezar ahorita Con ustedes Allá Nosotros Estamos aquí Trabajando Pero pues El universo Acomoda las cosas De la mejor manera Y tuvimos el apoyo Del tecnológico De Monterrey Pero ellos La Intención De ellos Era hacer Una colecta De cascarón Aquí Para Para esta zona ¿No? Entonces Apoyando al colectivo Y Que cuando Empecé a recibir Las llamadas De Guadalajara Del salto De Juanacatlán De Michoacán Y Manda ¿Qué está pasando aquí? Pero bendito sea Dios Yo desde el principio Visualicé Que llegáramos Hasta el Paz Típico ¿No? Con este proyecto No me imaginé Que fuera tan rápido Y me encanta Yo estoy feliz Con esto Porque Obviamente Cuando tú piensas En el bien De los demás Pues no piensas En una sola persona ¿No? Y sinceramente A mí me dio Mucho dolor Cuando yo empecé A ver Cómo estaba La situación En Juanacatlán En el salto Yo empecé A ver videos De toda la espuma Que sale En una secada Que se consideraba Como la El Niágara De México Y ver que Se manda Tantísimo jabón Ah También tenemos Un desengrasante Que se puede utilizar En lugar del detergente Para lavar trastes Pisos Baños Fregaderos Todo eso Y eso Pues también Estamos invitando A la gente A que lo elabore Ese desengrasante Se hace Con cáscara De naranja Y cáscara De limón Es magia Y es Ciencia ¿No? La verdad Es que Yo creo Que el mejor Aliado Que puedes tener En tu vida Es a un químico Porque sabe Muchísimo Entonces Si es increíble Que con la cáscara De la naranja Y de limón Se puede eliminar La grasa Y además También hay que Me han dicho Que lo están usando Como shampoo Y que ve El cabello Muy bonito También invitamos A la gente En lugar de usar El detergente Para la ropa Pues que usen El bicarbonato Con el vinagre Y de esta manera Pues vamos a eliminar Toda esa Esa espuma ¿No? Todos los Patos Que se mandan Al río Y que también Son tan dañinos Y bueno Pues Esa es La idea Entonces Empezamos a pensar En eso Yo desde un principio Visualicé Hasta que volvamos A ver peces En el río Lerma Desde donde nace Hasta donde termina Y bueno Pues igual De aquí Si empezamos A disminuir Contaminantes Vamos a ayudar Muchísimo A los mares A toda la fauna Que vive ahí Y sin ser ecologistas Estamos ayudando Bastante Con la ecología Si este proyecto Lo hacemos Nacional Y bueno Pues ojalá Que se hiciera Mundial ¿No? Si Ahora ya vamos A empezar A nivel internacional Si la proyección Tiene que ser A nivel internacional México No es el único lugar Que tiene Este tipo De problemáticas Sin duda Además Como tú lo comentabas Hay que tener Alguien en el equipo Que sea Que sea químico Pero Más esa mentalidad Que tú tienes El hecho De aportar Hacia bien común Sin esperar Nada cambia Porque finalmente Es lo que están Haciendo ustedes O tú Particularmente Que eres la fundadora Del proyecto Te felicito muchísimo Y creo que Lo has proyectado De una manera Fenomenal Pues ya te das cuenta Del resultado que tiene Yo algo que sí Quiero pedir Ahorita que hablas De eso Es que Pues la gente Haga conciencia De la necesidad Que tenemos De Pues de sanarnos De estar protegidos Y que no podemos Algo a lo que Si nos hemos mantenido Muy firmes Es que este proyecto No nos debe abanderar Ningún partido Político Que por favor No nos perjudiquen Este Utilizando Para propagandas Claro Porque Ellos Llegan tres años Y se van Y este Este proyecto Es para toda la vida Y para todas Las generaciones futuras Entonces Definitivamente A alguien A alguien Le están diciendo Que el fulano De tal candidato Va Que es parte De H2O Solerma Y que Este Les pasa Por favor Les digan Que es una mentira No es cierto Definitivo No aceptamos Ningún Ninguna Ingerencia En candidatos Para Para que abanderen El proyecto Esto es Un movimiento Ciudadano Es la sociedad Civil la que lo está Haciendo Obviamente Necesitamos El apoyo De los gobiernos Pero ya Cuando estén ahí Para que trabajen Con nosotros No ayudamos En campañas Nosotros Ni a ninguno Económico De ninguna forma Los medios Por lo cual Ha estado Desarrollándose Proyectos A través De sus propios Medios No han recibido Ningún apoyo Financiero Ni de otro tipo Para promover Así es Y no ninguno Hasta ahorita Como te decía Bueno pues si Obviamente el gobierno Por ejemplo En la injerencia Que tiene con los pozos Pues si nos ayudaron Por ejemplo A hacer las zanjas Hay una comunidad Aquí Que se llama Santiago Que también Está cerquita Y pues ahí También el ayuntamiento Nos ayudó Con la Apertura De la zanja Y con Con la calidra Que se ocupaba Para su pozo Y que Ya tenemos En puerta ahorita Con el ayuntamiento De aquí De Lerma La Educación De dos barreras De dos pozos De aquí Y ahorita Si ya nos dieron Ellos Todo lo que necesitamos Van a hacer la zanja Van a proporcionar La calidra Van a proporcionar El óxido de magra ¿No? Y se van a hacer cargo También del muestreo De 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 laboratorio ¿No? De todas las muestras Que se necesiten Hasta ahorita Tenemos Y tenemos tratando Con ellos Más o menos Pues yo creo que Unos tres años De hacerlo Pero pues obviamente También yo creo que Todos necesitan ver Que hay resultados ¿No? Entonces Sí, 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 claro Una vez que yo creo Que tenemos resultados Y que se está Notando una disminución De algunos elementos En el contenido Del agua Pues ya confían Y entonces Ahora sí Pues ya le entro Y esa es la facultad Que ahorita Les ofrecemos a ustedes ¿No? Que ya tenemos pruebas Que ya hemos trabajado Que tenemos antecedentes En esto Que nos respalda Una investigación científica Por parte de la Universidad Autónoma Del Estado de México Ahorita nosotros Somos Todo en un colectivo Pero ya está Por darnos La resolución Como asociación Y ya posiblemente En dos meses A más tardar Yo creo que ya tenemos La constitutiva Y podemos también Pues apoyar por este lado Para poder obtener Más recursos Incluso de empresas Que puedan deducir De impuestos Y todo eso Yo concuerdo contigo En muchísimas cosas Creo que Buscar Buscar esa parte De sensibilización humana Es fundamental Y que no Pues no No cualquiera Se atreve A organizarse Y a buscar los medios Para hacerlo de esa manera ¿No? A través de la conciencia Y de la De la información Sobre todo Sí Pero fíjate que No me siento Bueno Sí es muy romántico Porque suena bonito Pero no me siento Tampoco Fuera de la realidad Porque también Hemos tenido Respuestas Buenas respuestas Nos han buscado Algunas empresas Para ver En qué pueden hacer Algunas de ellas Contribuyen con la donación De Cascarón Algunas otras empresas Nos han dicho Qué cosa podemos hacer Nada más que Bueno La falta de 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 Personalidad Jurídica Los asusta Un poco ¿No? Sí Entonces Me dije Quedamos en que En cuanto Nosotros Estemos constituidos Como asociación civil Pues entonces Podríamos tener Un mayor acercamiento Pero sí quieren hacerlo ¿Eh? Por lo menos Dicen que Se han acercado Con nosotros Y nos han ofrecido Colabor Fíjate que de ahí Pues entre ellos mismos Ellos están organizados Entonces Es fácil poder Por medio de sus Asociaciones O de sus vínculos Hacer correr la voz Y que Y que quieran participar Una vez que participe Uno Todos van a querer hacerlo Ya verán Esperemos que ese espíritu Vuele hasta acá Y a todos los del Corredor Industrial Del salto Los ilumine Porque el tiempo Corre Las enfermedades Van a seguir Van a seguir sucediendo Es tiempo De que se generen Iniciativas De una vez por todas A través Del conocimiento De la ciencia Y a lo mejor También podría decir Una parte De amor Hacia el otro Y nos falta mucho Entenderlo Y sentirlo Sobre todo Pues Con que todos Se quieran A sí mismo Con eso Lo podemos lograr Claro Ya Yo me quiero Me cuido Y ya Todos piensan lo mismo Todos van a aportar El cascarón Y Pero a veces Bueno también Hay gente que no se quiere Ni ella misma No Pero los vamos a convencer Va a ser por sinergia Todos vamos a A trabajar en esto Se va a tener una Harmonía muy bonita Ya verás Ahora Elvia Aquí todos se preguntan Pues Lo más obvio ¿Qué podemos hacer? Sobre el cascarón La La recolección Sobre la participación Pues mira Ya tenemos nosotros Allá Dos personas Que están muy Comprometidas Con esto Se están creando Centros de acopio Para que la gente Que tenga Posibilidad De De llevarlo También por ahí Hay un Tianguis del recicle Que está ofreciendo Su apoyo Sin ninguna Sin ningún interés Económico Ellos Tengo entendido Que su trabajo Es reciclado ¿No? Y reciclan para vender Y ahí su negocio Pero nos ofrecen Que con el cascarón No No sea Ninguna O sea No están buscando Ninguna remuneración Económica En esto Y sin embargo Pues nos ofrecen La estructura Que ellos tienen Para recolectarlo Y llevarlo A los centros De acopio A donde se Se vaya a almacenar Y bueno Pues hay mucha Mucha gente Que ya Está trabajando En esto Estamos también Ya Con estas personas Viendo la posibilidad De que se hagan Los oficios Para mandarlos A los gobiernos Y que se empiece A trabajar Con las barreras Protectoras En sus pozos En Salto Y Guanacatlán Tenemos también Ya personas Que están Interesándose En la cuestión Del alcalinizante Que es para ellos Para quien más A lo mejor Podría En estos momentos Ya tenemos El medio Para hacérselos Llegar Y en cuanto Ellos nos digan Cuanto quieren Y se lo mandamos Y De que manera Nos pueden ayudar A nosotros En que consiste En el proceso Del cascarón Al principio Nosotros estábamos Pidiendo que se lavaran Cuando nosotros Empezamos Estábamos Consiguiendo Cascarón Con bastante Contenido De clara Y de huevo Entonces Lo teníamos Que lavar Porque en Cantidades tan grandes No es fácil Que se seque Además nosotros Estamos en una zona Fría y húmeda Entonces tardaba Mucho tiempo Y se Creaban Nambas Moscas Y olía Bastante feo Entonces teníamos Que lavarlo Para poderlo Secar Ya sin la clara Y sin el huevo Se seca más rápido Y almacenarlo Pero después Ya con la respuesta De toda la gente Nos dimos cuenta Que la mayoría Son nambas De casa Que pueden poner A escurrir Su cascarón En su pregadero En un colador Y no hay necesidad De lavarlo Algunas personas Me dicen No es que yo Lo pongo En el pregadero Y cuando estoy Lavando los trastes Con esa misma Agua Se enjuaga Bueno pues Es una opción Pero no hay necesidad De copicarse Si lo ponemos A escurrir En el colador Se seca O si tenemos Una cantidad Más grande Lo podemos sacar Algo Si tienen un Clima Muy caluroso Se seca Rapidísimo En el sol Yo calculo Y no hay necesidad De lavarlo Entonces Es que está seco Es muy fácil Triturarlo Entre Molido Este Es mucho mejor Hubo señoras Que lo meten A la licuadora Entonces Ahorita Con la cuestión De utilizarlo En las plantas Tratadoras Para que no se Taponeen Las plantas Se está mandando En molinos Los molinos Que muelen El El maíz Con el Hay con la Con la Esta cosa Con la Mazotita Completa El 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 Cote Se me fue el nombre Perdón Estos molinos Que muelen El maíz Con el Cote Lo dejan Muy bien Muy lichito Entonces Ese es ideal Para las plantas Estas tratadoras Porque No va a taponear La planta Y puede cumplir Con su función Entonces Nada más En la casa Con que lo Ticturen Lo más que puedan Lo van Ticturado Y seco En algunas ocasiones En algunos lugares Lo están recibiendo Con las bolsas Porque esa misma bolsa Por ejemplo Como Ticos del Tianguis De recicla A lo mejor Les puede servir No tengo ese dato Pero Hay quienes Reciblan El plástico Pero si no Por ejemplo Acá En algunos centros De acopio Se pone Un contenedor Afuera De negocio De donde se vaya El centro de acopio La gente llega Lo deposita Y se lleva Su bolsita O también Y para almacenar Les recomendamos Que se almacene En costales De De rafia Los costales De la harina De la azúcar Porque este Lo mantiene Un poquito Ventilado No se encierra Ni el calor Ni la humedad Y no se puede A revivir Y a crear El agua Entonces Y además Es muy fácil De transportar Se carga fácilmente El costal Y se amolda Donde lo pongas Y es fácil De transportar Cuando lo llevamos Para la colocación ¿No? Entonces Es muy fácil No hay mucho Que hacerle Y la verdad Que sí Como tú dices Este es un elemento Que parece Inservible Pero es de muchísima utilidad Y es una pena Porque fíjate Que Bueno Que se pide ¿No? Porque me estaban Comentando Porque ustedes Ahí que tienen La productora de huevo De las más importantes De la república Y la mayoría Están allá Que Hay posibilidades De una de estas Empresas Donar a 30 toneladas De cascarón Diarias Diarias Nosotros aquí En nuestro centro De acopio Hemos juntado Esas 30 toneladas En un año Imagínate El potencial Que se tiene Con una sola De la empresa Productora de huevo Entonces Imagínate Todas las demás Y que lo tiran A la basura Así como yo Susté eso Ay Qué barbaridad Eso me causa Un impacto Obrado Habrá que ir A informarlos Con todos Los avances Para que no estén Tirando a la basura El salvavidas Nada más Es la cuestión Pues de crear La estructura Para ponerlo Para poderlo Recopilar Para poderlo Poner a secar Esa sería Pues el tema Con uno ¿No? Sí Pero yo Con la respuesta Que estoy Dijo Estoy segura De que va a haber Muchísima gente Que se va a poner Como voluntaria Para ayudar A secarlo Aquí Aquí hay personas Que no solamente Han preguntado Sobre a dónde Llevar el huevo Sino que ellos mismos Pueden poner Un centro de acopio Así Sí Sí Perfecto Esta es la idea Entre más centros De acopio hay Más se le permite A la gente Poderlo llevar Lo importante Es que el centro De acopio A su vez Se haga cargo No nada más De recopiarlo Sino de De mandarlo De distribuirlo Porque Si llega un momento En el que tienes Tantos centros De acopio No quieren que vayas Por el que es imposible Es imposible Tener tantos vehículos Y tanto personal Para escutarlo recogiendo Entonces Uno Uno solito Lo puede llevar A otro lugar Y es más fácil Estar juntándolo De todos Como tiene la ventaja De aquí Pero tal vez Algún día Tampoco ellos Se puedan dar abasto Por una estructura Muy grande Que tengan Entonces Si de verdad Quieren ayudar Como decía Si de verdad Quieres ayudar Pues también Aporta un poquito De esfuerzo más No No nada más El facilito De ah Pues lo fuego Es tu riri Y ahí te lo entrego Y ahí ver tu No Yo creo que Decía Pues un costo Tiene que tener El salvar nuestras vidas Y el ayudar al planeta ¿No? Entonces Es poquito No va a ser mucho Tampoco Lo que van a gastar No les Una señora también me dice No es que te lo llevamos A Toluca No olvídate ¿Cómo crees? No No, no hay problema Pues mira Yo lo que considero Es que si les llega Sobrar cascarón Algún día Pues lo vayan recorriendo ¿No? A donde les vaya llegando Más cerca No sé Guadalajara La piedad La piedad De ahí Y si llegan A los matos acuíferos Y la que la mayoría De la gente sabe Que es un excelente abono Entonces Entonces si lo colocamos En donde hay cultivos En donde hay cultivos Además Bueno Las doctoras Han hecho Sus pruebas También De colocar El cascarón El cascarón Con la calídera En parcelas cultivadas Y tienen una excelente calidad Por ejemplo En el maíz La mazorca Es más grande Y la otra Que me encanta También Es que El maíz Al maíz No le llega El sorbo Digo El este ¿Cómo se llama? El gorgojo No se agurruja Tan rápido Se vuelve resistente Y de esta manera Pues Si abonamos Así Los cultivos Pues vamos a prescindir Del uso Del glifosato Y todos esos fertilizantes Pesticidas Que se utilizan Para los cultivos Y que Pues a lo mejor Dan un poco De beneficio Un tiempo Al agricultor Pero A la larga También En un problema grave Que México Tiene que contemplar El dejar De usar Este tipo De cosas Que Enriquecen A unos Y Y empobrecen A la tierra ¿No? Nos causan Además enfermedades Y muerte Entonces Pues esa es Otra vez Que nos dé El castarón Muy sencillito ¿No? Para que la gente Compre Por qué El castarón De huevos Sirve Por qué Tiene esa propiedad De retener Los metales pesados Y por qué Nos va a ayudar A todo esto Es que Bueno Yo recuerdo Un poquito De lo que Hicimos en química De cuando Vimos la tabla Periódica Y cómo Están constituidos Los elementos Que existen En el planeta Bueno Pues todos Los elementos Tienen cargas Positivas Y negativas Y sabemos Pues igual ¿No? Que las cargas De los elementos Puede ser Perdón Que según La carga De cada elemento Se atraen O se repelen Sí Entonces Las cargas De los iones De las De las Moleculas Del cascarón Atraen A las cargas Que tienen Los metales Pesados Y yo me Me imagino Como una Una molécula De De calcio De magnesio Como si fuera Una Sars Amora ¿No? Es la bolita La molécula Más grande Y de esta De esta manera Pues al no haber Cabida ya Tanta porosidad En la tierra Porque se ha ocasionado De esta porosidad Por el agotamiento De estos minerales Se hace una molécula Grande Y ya no se Ya no se precipita Así es Como sencillito Se puede explicar Por qué funciona El cascarón Y el calcio Y el magnesio No sé si tengas El dato en este momento De cuántas universidades O instituciones Están participando En el proyecto Ninguna institución Está participando En esto Nos ha apoyado La universidad Autónoma Del Estado De México Indiscutiblemente El rector Pues La verdad Es que yo creo Que también Necesitamos La autorización De ellos Para poder Por lo menos Publicar Al IRCA ¿No? Entonces Pero Como tal A poco De que nos estén Aportando algo Pues no Si Se ha Recurrido a ellos Por ejemplo En el uso De los laboratorios Por ejemplo En algunas ocasiones Aunque De manera Como referencia Porque La Todos Los estudios De laboratorio Que se hacen Que se hacen En ese sentido Tienen que estar Certificados Por un laboratorio Reconocido ¿No? Al que Para No O sea No podemos Sustentar el trabajo O el resultado Que se ha obtenido En un posto Con Los estudios De laboratorio Del IRCA Porque No Sería un laboratorio Neutral ¿No? Podría pensarse Que sería Que estarían favorecidos Sí Entonces Para poder Respaldar el proyecto Nosotros tenemos Que tener la veracidad De un laboratorio Confiable No digo Que No lo sea Claro Claro Pero en el momento Que pueda confiar ¿No? Sí Para que tenga Esa certificación Entonces Por ese lado No tenemos Ninguna institución De ninguna índole Ahorita Por ejemplo Los chicos del TEC Que nos hicieron En favor de apuntar Están en proceso De obtener la autorización Para que sea El TEC El que Pues a lo mejor Tenga un poco más De participación ¿No? Pero ha sido A manera Casi casi Personal De ellos Y bueno Por otro lado A lo mejor Participaciones chiquitas ¿No? Hemos dado pláticas En la escuela Cuando los niños Estaban asistiendo A clases Hemos dado pláticas También En algunas empresas Hemos obtenido Ayuda Por ejemplo Por el Ayuntamiento De Santiago Pero de ahí Fuera Más apoyo No tenemos Ok Haciendo la asociación Pues yo creo que Ya vamos a Poder Por más ¿No? No sé Cómo puedas Contarle O darle Una temporalidad Desde que inició El proyecto Si desde Mucho antes De que comenzaron A trabajar En equipo O desde la investigación Inclusive Desde la cabeza No sé Cuánto tiempo Tenga como tal El proyecto Desarrollándose Cuánto tiempo Le pondrías Pues mira El proyecto Se empezó A trabajar Porque En la Universidad De Texas Se consiguió Así como un intercambio Con la Universidad Del Estado De México Y pues ellos Hicieron la aportación De los dineros ¿No? Son los que podían Esa parte Entonces Texas Apoyo a A la Universidad Para la investigación Y pues de eso Yo De lo que yo tengo Entendido No tengo el dato Muy preciso Más o menos Han de ser Como unos Seis años Tal vez Yo tengo Cinco años De haberme enterado Porque yo Cuando yo me enteré De estos Ya se había hecho Una barrera Y ya se tenía Resultados De La calidad Del agua O de lo que se había logrado Disminuir En esa primera barrera Que fue En un pozo Particular Y De que nosotros Empezamos A hacer la difusión Pues yo creo que Tiene como Como tres años Bueno Cuatro años De que empezamos A trabajar En el proyecto Y a buscar Y a tocar puertas Cuando empezamos A tener respuesta Pues yo creo que Sí Como tres años Que empezamos A hacer las pláticas Aquí en Lerma En un centro En el teatro Que tenemos Se hizo convocatoria Con la comunidad Y después de eso Se creó La página De Facebook Pero yo creo que Sí Como tres años Más o menos De empezar A hacer la difusión Muy bien Muy bien A lo mejor Les puedo decir Que nada más Son dos años Porque el año De la pandemia No lo usamos No es tiempo perdido Siempre Siempre se hace algo Sí, sí No, no, no Estoy mintiendo Porque la gente No dejó de aportar Sus donas Y no se cascaron Eso no No se detuvo En ningún momento Al contrario Que mientras más se conozca Y más se dé a conocer El proyecto Les puede quitar Un peso de encima Y cambiar la mentalidad Cambiar el chip De cómo nos relacionamos O cómo nos estamos relacionando Con el medio ambiente Y eso Vale más que el dinero La problemática Medioambiental Aquí en Jalisco Sí es bastante grave Y se siguen haciendo estudios Sobre el daño Que ocasionan Los contaminantes El medio ambiente Es un factor Determinante Para que Las personas Gocen De una buena salud Tanto física Como mental Pues ahorita que decías Tú también De esta parte De los gobiernos Que así deberían Incluirse en esto Y pensando en los dineros Las doctoras Comentaban un día Que hasta ellos Les conviene Porque La presencia De meditores pesados En los pozos Hace que Las paredes Del pozo Se erosionen Y esto crea Y estas arenitas Hacen que Las bombas De extracción De agua Se forcen Y se les estén Quemando Por rato Ese es en el menor De los casos Tienen que estar Invirtiendo Cada rato Paros de agua Preparar la bomba Pero también Los pozos Al ser Concentradas Se colapsan Y la elaboración Y un pozo Que se colapsa Ya no lo tiene Remedio Es un pozo Que se Se deja O sea Pierde su Función Es imposible Rescatarlo Y se tiene que Perforar otro Pozo En otro lado Está Tostando A donde Está la La vena De donde van A extraer El agua Y eso pues Es carísimo Volver a hacer Un pozo Es muy caro Entonces Es hasta Bueno En la ignorancia Volvemos a lo mismo La ignorancia De las autoridades De este De este Factor Pues hace Que también Se miren A esto Por el temor A que se difunda El descubrimiento Que se ha hecho Del agua De lo que Porque es el agua Que nos están mandando Sí Pero bueno Pues nosotros Podemos hacer Un convenio De confidencialidad A la mejor Pues la cuestión Es trabajar ¿No? Darle la garantía Al pueblo De que se está Haciendo algo Se trata de Pues de que Trabajemos todos Y de que también Ellos hagan Conciencia Por esa parte ¿No? Apenas Si queremos Obra Si queremos Banquetas Si queremos Muchas cosas Pero queremos Estar vivos Para poder disfrutar De todas Estas obras ¿No? Entonces Y vivos y sanos Porque Podemos estar Vivos pero Enfermos Pero enfermos Así es Sí, sí Vivos y sanos Entonces Esa es otra De las cosas Que queremos También hacer En conciencia Con la gente Pues sí Ahorita estamos En tiempos de campaña Pues se puede aprovechar Para hacer compromisos Con los candidatos Así que Casi casi Como que nos firmen Pues que si ganan Se van a enfocar A solucionar Este problema ¿No? Sí Y pues Estamos ofreciendo Casi casi De plata La solución Ya tienen Ya tienen los estudios Elaborados Ya tienen resultados Creo que Ya es un avance Grandísimo Y que la gente Va a participar ¿No? Ya no estamos dejando Elaborados Toda la carga De trabajo Claro Pretendemos Que Todos lo hagamos Aunque sí Sería más fácil Elvia Que se usara La infraestructura De Del estado Para Trasladar Y manejar Todo este tipo El material Y por ejemplo La donación El óxido De magnesio Por ejemplo La última vez Que nosotros Lo Lo negociamos Le decía Las tonedas Que ocupamos Al principio Fueron La mayoría De ellas Entonces Pero la tonelada De magnesio Está más o menos En promedio De sobre 30 A 35 mil Pesos ¿No? La tonelada Ahorita Nosotros tenemos Ya pláticas Con una empresa Que es la que Nos la ha estado Vendiendo Y se ha Bueno pues Nos ofrecieron ellos Que nos dan Un mejor precio Si se hace Un compromiso De comprarles El óxido De magnesio A ellos Nosotros Nosotros no estábamos Metiendo manos En dinero No pedimos Colectas Nada Nada A nadie Todo se hace En especie Y Por ejemplo Ahorita que dice Eso de los gobiernos Ellos podían donar La calidad Y el óxido De magnesio Claro Hacerlo como Como una política Pública Como tal Digo Esa parte De la De la Sustentabilidad Que Muchas veces A lo mejor Los políticos Ni siquiera Entienden No No se asesoran O los mismos La misma visión De un candidato Ahora que están Las campañas O de un gobierno En turno Ni siquiera Le pasa por la mente Que hay otra forma De relacionarse Con el medio ambiente Y de hacer las cosas Si así es Entonces pues si Se puede Además Digo Si una A lo mejor La tonelada Ya llegando A la negociación No saliera En 24 O 25 mil pesos Es mínimo El gasto Para un Para un Municipio Se gastan A lo mejor Esos 25 mil pesos En una comida En campañas En un comercial Si es Se puede destinar Exactamente Se puede destinar Presupuesto Para hacer Cosas tan Relevantes Como esta En donde Hay colectivos Que si Que si suelen Hacer mucha presión Al gobierno Bueno Al gobierno en turno Y a los gobiernos Antecesores Creo que si Es importante Señalar esta parte Porque A lo mejor Pensamos Que Si nos organizamos Si podemos hacerla Y por supuesto Pero si dejamos de lado También la responsabilidad Que tienen Los gobiernos Sobre este tema Si si Nada más Que nos den Una oportunidad De trabajar Si 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 Por supuesto Porque a veces Es el enemigo Sí Y es lamentable Pero bueno El contexto De la realidad No solamente De este estado Sino también De otros Se comparte Y es el mismo Esperemos que Con las acciones De la Que tomamos Día a día Y proyectos Como el tuyo Informemos Ayudemos a informar Para que las personas Estén al tanto De que una De que las cosas Se pueden hacer De una manera Totalmente diferente Y creo que Imaginándolo Proyectándolo Se puede lograr Hacer un cambio Un cambio real Con el trabajo De todos Son una pieza Muy importante En este trabajo La facilidad Que tienen ustedes De hacer llegar La información A la gente Es increíble Fabulosa Y imprescindible De verdad Muchas gracias Muchas felicidades Por ocuparse De esto Y pues esperamos Seguir con el apoyo De ustedes Para hacer la difusión Aquí hay una Estación de barrio Que pertenece También a la A la universidad Y se Se presentó Perdón Se presentó Como centro De acopio Igual Les llegaban Muchas preguntas Ellos estaban Y pues Ustedes también Quieren hacerlo También pueden ser Un centro de acopio La ventaja Es que les lleguen O sea No hay tanto Problema con el cascaro Nomás que tengan Ahí su contenedor Y pues Hagan el favor A los niños Que lo están fundando ¿No? Muy bien Los Las Las de radio Y todo Pueden funcionar Muy bien Ellos Muchísimo Cáscaro Perfectísimo Por el momento Yo creo que Con esto Con esto Nos basta Y Y pues De mi parte Y de todo el equipo Te agradezco Por tu tiempo Muchísimas gracias Que estés muy bien Cuídate mucho Estamos en comunicación Y esperamos la próxima Claro que sí Muchas gracias Gracias a ti Para mí también Gracias Chao 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 Chao